Le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado para hablar en pro del dictamen. Senado de la República. Senado de la República, no es justo descalificar en lo general la reforma o negar la trascendencia de muchos de sus cambios, pero también hay que tener cautela con la magnificación de los alcances de esta, porque pronto nos pueden ser reclamados. Senado, estoy convencido que la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica representa un avance histórico, por significativo al incorporar temas esenciales de la larga lucha por el derecho a la información y da bases que de cumplirse en la legislación secundaria detonarán el esperado proceso de democratización. La reforma tiene como objetivo esencial recuperar la rectoría del Estado en la administración y regulación de un sector que durante muchos años ha permanecido autorregulado en aspectos fundamentales y en otros, mediante una colusión de intereses entre autoridades y órganos reguladores. La reforma parte el monopolio de la telefonía a partir de medidas de desincorporación de empresas y desagregación de su infraestructura y promueve para el futuro una mayor competencia en la televisión. También estoy convencido que arrojará mejores servicios en telecomunicaciones y mejores tarifas y creo que en el futuro podremos gozar de mejores contenidos en televisión si se concretan sus disposiciones secundarias. Da un vuelco modernizador a los artículos sexto y séptimo de la Constitución y destaca la definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general. La reforma ordena desplegar una red abierta de venta de servicios de telecomunicaciones al mayoreo de carácter público, con lo que se busca garantizar el acceso de toda la población a la banda ancha e internet. Es un avance considerable la concreción de libre acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. No hay duda que constituye un avance mayúsculo en relación con lo que actualmente tenemos, que es nada. Debemos celebrar el paso, pero no creer que hemos cumplido o concluido el recorrido y llegado a la meta. El mayor reto es la legislación secundaria, la letra chiquita. Las modificaciones propuestas al texto constitucional responden a demandas planteadas por la sociedad a lo largo de más de tres décadas sobre el reconocimiento pleno y la protección del derecho a la información, la democratización de los medios a partir de la existencia de una pluralidad y diversidad en contenidos y, fundamentalmente, en el acceso de nuevos operadores de medios electrónicos de comunicación que enriquezcan la radio y la televisión. De esta forma, es relevante mencionar que la minuta prevé un vuelco modernizador en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, mismos que no se modificaban esencialmente desde la Constitución de 1917, con excepción de las reformas de 1976, para adicionar el derecho a la información será garantizado por el Estado y la de 2007 que estableció criterios generales para homologar el derecho de acceso a la información en todas las entidades, tanto el sexto como el séptimo, contenían casi la misma redacción desde el Constituyente de 1857. Piedra angular de la reforma es la definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como un servicio público. Sin duda, el cambio de mayor calado, porque esto traza una ruta inequívoca para el legislador. No es lo mismo legislar sobre una actividad de interés público que sobre un servicio público, mientras que el servicio público debe ser garantizado por el Estado en condiciones de equidad y cobertura universal, la actividad de interés público tiende a ser sólo fomentada o promovida. La definición de servicio público permite al legislador secundario detallar los objetivos de la ley reglamentaria y la función social de los medios. Aunque sé que estamos en medio de dos tensiones, la tensión fruto de la presión del Pacto por México y el cierre de filas de los coordinadores en este Senado frente a él, presentaré varias reservas para explicar algunos de los faltantes, algunas de las ausencias y necesarias precisiones técnicas. Por supuesto, me pueden cosas que se quedan en el tintero, pero como toda negociación política, hay avances y mermas. Tengo, permítanme decirlo con honestidad, sentimientos encontrados. Veo la incorporación de ideas y propuestas por las que he luchado durante muchos años en mi vida, plasmadas en la Constitución. Por cierto, también una especie de tristeza. Me hubiera gustado que esta reforma aconteciera cuando Acción Nacional tomó el Gobierno de la República. Lo hacemos ahora en un momento en que volvemos a hacer oposición. Debo decir que me entusiasma ver los cambios fundamentales en la Constitución, pero luego repaso el proceso de construcción de la iniciativa desde la suscripción del pacto hasta hoy. Veo cómo se fueron diluyendo varios de los objetivos del pacto bajo la presión de los intereses particulares. siguen siendo fuertes, siguen siendo poderosos y lo seguirán siendo por un buen rato. Quizá por eso digo con honestidad que tengo sentimientos encontrados. vi, por ejemplo, cómo de entrada el Moshofer cayó a la mitad la madrugada del 2 de diciembre antes de que el Presidente de la República y los presidentes de los partidos suscribieran el pacto. Luego vi en el proceso de construcción de la iniciativa porque participé durante una etapa en ella cómo se diluía el objetivo del pacto para regular mercados y terminó solo imponiendo límites a la concentración de frecuencias. Senador, pido que le ruego que concluya su intervención en virtud de que ya su tiempo se ha agotado pero le doy el tiempo necesario para que pueda usted concluir. Por favor. Le agradezco. Luego vi cómo la Cámara de los Diputados modificó el tema de la propiedad cruzada de medios y ahora veo cómo el Senado de la República elimina la facultad de los órganos constitucionales autónomos para dar vista al Ministerio Público sobre prácticas monopólicas. Creo sinceramente que en el balance aún estando consciente que durante todo este proceso han estado al lado las exigencias de agentes económicos de intereses particulares en el contexto general de la reforma en el balance general de la reforma logra superar el interés público estas sesiones frente a los intereses particulares. Estoy particularmente convencido de que no pueden seguir siendo los bienes del dominio de la nación y la concesión sobre servicios públicos la fuente principal de la riqueza de unos cuantos. En México, señores senadores, señoras senadoras, de los diez más ricos de este país, seis lo son porque son concesionarios de bienes del dominio de la nación. Qué fácil es ser rico acumular riqueza a partir de los bienes de la nación. Lo que no debemos es seguirles permitiendo que ricos a partir de los bienes resistan la eficacia del Estado en la regulación que pretende recuperar la rectoría del Estado. Este será el gran faltante de hoy. El Senado ha introducido reformas importantes. Reconozco que hay agregados relevantes, pero en contrapartida ha demeritado su propia acción revisora dándole la posibilidad a unos particulares de seguir resistiendo las decisiones del Estado. Dicen que lo hacen en nombre de las libertades económicas digan y agreguen que de unos cuantos las libertades económicas se defienden frente a los 80 millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor Senador.